Los Invencibles de América es un homenaje a aquellos héroes que llevaron a cabo la mayor hazaña jamás conocida por el hombre. A través de sus páginas, el lector puede zambullirse en un mundo de aventuras, amores, luchas y traiciones donde descubrirá a los conquistadores de cada país de la actual América. Conocerás la increíble gesta de Hernán Cortés, el arrojo de Francisco Pizarro, la gallardía de Hernando de Soto, la inteligencia de Malinche, la maldición de Moctezuma, la fortaleza de Cabeza de Vaca o el sueño del Dorado. Para conocerles a todos ellos, nada mejor que entrar en su página web www.elgrancapitanediciones.es. Es la mejor manera de solicitar que nos envíen el libro cómodamente a casa y así poder descubrir cómo los españoles forjaron la mayor nación mestiza del mundo, Hispanoamérica. El presidente de Aragón, el socialista Javier Lambán, ha culpado a los trabajadores de las residencias de ser los responsables de introducir el virus en dichos centros. En declaraciones a los medios, Lambán ha indicado que sobre eso habrá que tomar medidas. Ahora, quienes introducen el virus en las residencias son los trabajadores. Ese es el origen fundamental de los contagios y desde luego habrá que tomar medidas más incluso de las que se han tomado. Se han blindado las residencias de ancianos porque es en este tipo de centros donde se produce un mayor número de contagios. En Burpáguena, en Teruel, hay al menos 62 contagios entre usuarios y trabajadores, pero las declaraciones de Lambán han causado un profundo malestar. Tenemos comunicación con Zaragoza, con Fernando Sancho, director de Ocho Televisión. Don Fernando, muy buenas noches. Buenas noches, Javier y compañía. Encantado de estar de nuevo aquí con vosotros. ¿Qué te parece eso de que el presidente Lambán le eche la culpa a los trabajadores de las residencias de ser los responsables de haber introducido el virus en esos centros? Bueno, yo creo que Javier Lambán aprende del presidente de España, de Pedro Sánchez, porque verdaderamente el otro día hizo una evaluación de la gestión del cuantipartito que gobierna Aragón y, oye, ni un atismo de autocrítica. Todo fantástico, todo maravilloso. Dice, bueno, pues como, oye, Pedro Sánchez cuenta que todo bien y, oye, parece que así no le va mal, pues vamos a hacer nosotros lo mismo. Aunque, claro, con otro perfil. Yo creo que, en fin, que el asumir un cargo de responsabilidad institucional como nada más y nada menos presidente de una comunidad, que además tienes una responsabilidad directa en este caso, porque no el gobierno central ha delegado a las comunidades autónomas, bueno, pues el control de esta, digamos, de esta nueva normalidad. Hombre, es que no puedes erudir tus responsabilidades y decir primero que los trabajadores, luego lo matizó y cargó las tintas sobre los responsables, sobre, digamos, sobre la propiedad o los gestores. Luego, el tema después de las reacciones que hubo, tanto en redes sociales como por parte también del presidente de la OCE, el responsable del primer partido de la oposición, el portavoz Luis María Biamonte y otras fuerzas políticas, ¿no? La verdad que hubo una reacción muy notable en contra de unas declaraciones totalmente fuera de tono, fuera de lugar. Y yo creo que, por eso las matizó y ha vuelto a cargar las tintas, pero esta vez al revés, incluso en esa residencia de Burbanking a la que te referías, Javier, avisan de que van a poner una denuncia de por la vía penal, porque estuvieron inspectores del gobierno de Aragón y vieron algo que, por lo que se ve, dicen que creen que puede haber alguna responsabilidad penal. Pero claro, los responsables de lo que es la patronal del sector están diciendo que cuando dicen extremar las precauciones, ¿eso qué significa? Es decir, usted no puede decir extremar las precauciones, usted tiene que dar un protocolo de actuación. Un protocolo de actuación que, además, el propio gobierno tiene que establecer muy claro cuál es el gobierno de una comunidad, en este caso de la comunidad de Aragón. Y ese protocolo de actuación incluye acciones concretas que tienen que desarrollar los funcionarios o, o, bueno, pues los organismos puestos por el propio gobierno para el control de la pandemia en una situación que se está yendo de las manos. Pero tú no puedes dejar y eludir tus responsabilidades y decir, por un lado, los trabajadores, por otro lado, los propietarios, por otro lado, los gestores. Extremen las precauciones. Pero, ¿qué manera de gestionar es esa? Extremen ustedes las precauciones. O sea, la culpa nunca es mía, que soy el que tiene la responsabilidad institucional. Es un poco, por eso te decía, que está aprendiendo rápido del gobierno de España. La culpa nunca es mía, que soy el que tengo la responsabilidad institucional. La culpa siempre es de los demás. Serán de los trabajadores o serán de los gestores. Pero siempre es de los demás porque no son rigurosos, porque no tienen los cuidados, las medidas adecuadas. Pero esas medidas responden a unos protocolos claros de actuación marcados por la comunidad. Y esos protocolos incluyen una serie de TES, etcétera, de controles. Bueno, es que si no, ¿estamos en manos de qué? De que cada uno tome la decisión que crea, como crea conveniente, porque ha dicho el presidente usted, ¿y qué significa eso? Pues eso es lo que parece, Fernando, porque si te fijas, efectivamente, como tú bien mencionas, Pedro Sánchez, que al principio quiso ser la autoridad única, ahora le echa la culpa a las comunidades autónomas. Si seguimos con el efecto dominó y las comunidades autónomas, como está haciendo Lambán, están buscando otro responsable, ¿hasta dónde irá a parar eso? Pero, por cierto, cuéntanos, ¿en Burbaguena cuál es la situación? Porque, claro, es un pueblo de sólo 215 habitantes, con una media de edad muy elevada, debe ser realmente peligrosa la situación allí, ¿cómo no la controlen? No, porque la residencia de Burbaguena está extraordinariamente afectada, no solamente por los 60 y tantos ancianos afectados, la parte de los que están ingresados, y creo que ya hay unas decenas, aparte también hay unos trabajadores que están afectados, ¿no? Bueno, yo no sé exactamente qué ha podido pasar. Fueron inspectores, como te he comentado antes, del gobierno de Aragón, y parece ser que han avisado que van a, que van a interponer una denuncia penal. Sí, dicen que ven indicios de delito, eso dicen. Que hay indicios de delito, bueno, y los responsables, es una corporación religiosa, tengo entendido, pues han dicho que, a ver, que les digan en qué, ¿no? Qué es lo que han hecho para... Porque es que, efectivamente, es muy fácil decir, usted extreme las precauciones, pero es que eso no significa nada, Javier. Usted extreme las precauciones, a mí tú me dices, extrema las precauciones para ir. Bueno, pues yo me pongo mi mascarilla y tal, y cuando... Y he extremado todo lo que creo que puedo hacer, pero a continuación resulta que me están diciendo... ¿Qué significa eso? ¿Cómo se traduce? Lo que usted tiene que implantar un protocolo clarísimo, pero además implantarlo con absoluta claridad. O sea, es que para eso es usted gobierno. Es que muy bonito es que el gobierno de Aragón, y poder coger, en este caso, no el Falcon, porque, mira, Javier Lambán, afortunadamente, digo, a diferencia de Pedro Sánchez, es socialista también, y, por supuesto, de autocrítica, cero. Oye, el cuatripartito, que está Podemos, la chunta aragonesista, el partido socialista... Oye, y el PAR? El PAR, que es el partido que sumaría con el centro derecha aragonés, que es el que ganó las elecciones. No sé si hay... Estamos viendo que, efectivamente, aquí en Aragón se produjo esa situación. Y el PAR, bueno, pues es la derecha rural, ¿no? Digamos que la derecha, si me permite la expresión, la derecha más rancia de Aragón, ¿no? La derecha rural de toda la vida, en manos de Arturo Aliaga, pues al servicio de ese cuatripartito, que no le importa ir con Podemos, ir con la CHA, ir con el Partido Socialista. De Lambán creo que sí que se puede ir, porque, a diferencia de Pedro Sánchez, no es tan sectario, como te decía. Afortunadamente, mira, ni vive del espejo, porque Pedro Sánchez, yo no sé qué prioridades tiene. Creo que por delante del Falcón tiene la del espejo, y el Falcón después, pero sobre todo que no le quiten eso. Entonces, si gobernar es poder disponer del Falcón o poder disponer de los privilegios de estar en Moncloa o de estar en el Pignate y en el caso de Aragón, y todos los privilegios que yo le supone cuando viene a una situación determinada, entonces la culpa es siempre de los demás. Entonces, yo, mis responsabilidades de gobierno, ¿dónde se acotan mis responsabilidades de gobierno? Esto es lo que no puede ser. Pues ahí está. Y en este momento la situación en Aragón es especialmente preocupante por los casos de contagio y rebrote que se están produciendo. El gobierno ya ha restringido las vacaciones de los sanitarios y está reclutando a médicos jubilados ante lo que se le viene encima. Sí, porque ahora mismo los datos es que de cada día que dan en los nuevos casos, pues un tercio corresponde en Aragón. Y de ese tercio a Zaragoza corresponde el 80%. O sea que también estuvo Jorge Azcón, recientemente ha intervenido en una entrevista, no sé si ya la has podido ver en el diario El Español, nos decimos eco de ella. Bueno, Jorge también ha sacado mucho claro que prácticamente todos los temporeros de la fruta de la provincia de Lerida viven en Zaragoza. Ya. Hay que ver que ha podido haber por ahí una vía clarísima de… Sí, parece que en el sector autofrutícola consideran que es una de las principales vías de contagio, pero no la única. Tengo entendido que hay una veintena de militares de la Brigada Aragón que también ha dado positivo. También, efectivamente, también. O sea, ahora mismo, bueno, pues hay… Yo te voy a decir una cosa. A ver, tengo a mi nivel personal, tenía un conocido en la fase de marzo en que, bueno, pues parece que, oye, me encuentro mal y han cogido el coronavirus. Y dije, pero ahora mismo estoy teniendo conocidos que, oye, he cogido el corona, esto y tal, esto y tal. Se está extendiendo de una manera… Y en gente muchísimo más joven. Quiero decir, gente de treinta y tantos años, gente de cuarenta y pocos años. Y, bueno, yo te puedo decir casos que el otro día mismo, hablando con un amigo de poco más de cuarenta años, pues ahora parece que me encuentro bien y al día siguiente se encuentra con treinta y tantos de fiebre, al día siguiente se encuentra mejor y al día siguiente tiene unos dolores espantosos por la zona dorsal que no, o sea, están y dicen, ¿qué está pasando? ¿no? No sé, es un virus verdaderamente… Es un virus extraño. Los médicos yo creo que no terminan de conocerlo. Oye, por lo que fuera, si se originó de una forma natural, ya se hizo verdaderamente extraño y lleno de vértices, ¿verdad? Y si no fue así, pues la verdad que el que lo hizo ya sabía lo que hacía. Y para colmo, hoy hemos conocido la noticia de que Alemania ha incluido a Aragón, junto con Navarra y Cataluña, en las zonas de, más vale que no viaje, porque son de contagio fácil, ¿no? Es que, a ver, yo creo que no es lo mismo Aragón, o sea, hay zonas de Aragón, efectivamente, pero no es lo mismo Aragón que Zaragoza. Yo ahora mismo estoy yendo a Zaragoza prácticamente a diario, pero estoy en una localidad de la provincia de Huesca, cercana, y aquí, pues el pueblo de este tipo no se conoce ni un solo caso. ¿Sabes a lo que me refiero, Javier? Que hay pueblos, entonces, no es lo mismo una ciudad como Zaragoza, no, efectivamente. Yo creo que hay dos, lo dijo Jorge Azón el otro día, dice que creo que había dos, por uno, el tema de los temporeros, sobre todo en la provincia de Lérida, o también a lo mejor en la zona fronteriza, parte de Aragón, pues que casi todos viven en Zaragoza, y por otro lado también lo que fue que se desmadró y que ahora ya está controlado, vamos, se han puesto muchísimas, el tema del ocio nocturno, sobre todo botellones, oye, la gente joven que eso hay que tener también un control extraordinario, lo que es el ocio nocturno, me refiero a botellones, discotecas, etcétera. Pero claro, hemos hablado también con el, oye, con el chef de un restaurante, Javier, que estaba el hombre que había salido del ERTE hacía un mes y medio, porque había vuelto a la actividad, oye, estaba tan contento por haber salido del ERTE, pues que han vuelto al ERTE. Y claro, dice, es que en nuestro restaurante no ha habido ni un solo contagio. Dice, estamos pagando justos por pecadores, y esto se va al garete, y vamos, estaba verdaderamente asustado porque está contando un drama. Nos lo ha relatado, que lo pondremos en emisión en breve, porque se lo acaba de decir también a vuestra disposición, por supuesto. Es un drama humano, un drama personal, Javier, y que sin embargo, o sea, no puedes decir que la situación es que sea, pues en el restaurante tal, o el problema viene de donde viene, hay que acotarlo, y donde hay que actuar, con unos protocolos muy claros, es donde hay que actuar, y en otros casos, oye, que es que el problema es que la economía se nos va de las manos, a ver, y te digo una cosa, hay otra pandemia, no solamente económica, sino sanitaria derivada de la ruina económica. O sea, empieza a haber, y tus infartos, suicidios, cuántos suicidios se pueden producir, o se están produciendo, y nadie dice nada, y nadie habla de ello. Depresiones, o sea, la cantidad de afecciones de tipo sanitario que se producen cuando hay una situación como la que se está vislumbrando, y se está viviendo ya. Es dramático, pero me da la impresión de que no tienen ni idea de cómo atajarlo. Por cierto, Fernando, ¿qué te parece que sea el propio gobierno de Aragón, en el que incumple su propia norma, y ayer diera una rueda de prensa sin mascarillas para celebrar el primer aniversario del gobierno con sus socios? Sí, sí, hombre, lo hizo el aire libre, y entonces a lo mejor esa es la excusa, de que no es lo mismo el aire libre que en un recinto cerrado, pero evidentemente, pues lo mismo que pasó en el Congreso. Bueno, en el Congreso, peor. En el Congreso estaban todos bien apretaditos, aplaudiendo, y no hizo falta ni que hablara una palabra a Sánchez para recibir ya una tronadora o acción. Una cosa, vamos, de vergüenza. Yo, de verdad, lo que está pasando en España, y Aragón es un reflejo también de España, a ver lo que está pasando en España, me parece sencillamente increíble. O sea, yo creo que no podríamos imaginar ver esto. Y Aragón, pues es lo que te digo, no solamente dar una rueda de prensa sin mascarilla, dando un ejemplo en este momento, en que muchísimas personas, por estar en terrazas, en terrazas, tomando su café, se han quitado la mascarilla, y en ese momento han llegado y les han puesto 100 euros de multa. El café les ha salido 101,50 o 101,30, ¿no? Lo que sea, pero bueno, quiero decirte, están multando, hombre, tienes que dar ejemplos, sobre todo en esta situación, siempre la mascarilla puesta, ¿por qué? Porque se trata en el momento de dar un ejemplo claro, con una distancia absoluta, y además, que vamos a hacer otra vez un lavado de cara y algo verdaderamente triunfal, y qué bien, pero qué bien funciona un cuatripartito, un cuatripartito. Ya ves tú lo que hay, entre la CHA y el PAR, bueno, pues son nacionalistas, algunos son, pero entre el PAR y Podemos, por ejemplo, ¿qué hay? Es que es una diferencia abismal, es cierto que el AMBAR es una persona muy hábil para tener todo controlado, pero ni un atisbo de autocrítica, Javier, ni un atisbo de autocrítica, para salir allí y hacer una loa gloriosa de la gestión del año de gobierno, oye, qué bien va, qué bien funciona nuestro cuatripartito, gracias, por supuesto, al PAR, que hay mucha gente del sector del centro-derecha en Aragón, que al PAR no le perdona lo que ha hecho, porque teniendo una mayoría para poder gobernar el centro-derecha, en un momento en que, oye, que es necesario, pues gente que habla, dice, ¿qué pasa con el impuesto de sucesiones? O sea, aquí hay una mayoría del centro-derecha, y resulta que yo no puedo heredar, porque es que no, oye, en Madrid, por ejemplo, sí que podría hacerlo, ¿no? O cosas de ese tipo, o sea, a ver, hay situaciones inexplicables, Arturo Aliaga, presidente del PAR, algún día las tendrá que explicar, si puede, Javier, si puede explicarlas. Sí, sí, pero bueno, lo que tú dices, a imagen y semejanza de lo que está ocurriendo en el gobierno de la nación, que también tiene socios de lo más variopinto. Don Fernando Sancho, director de la Ocho Televisión de Zaragoza, disfrute usted de ese pueblecito de Huesca, y seguiremos muy, muy pendientes de la evolución del coronavirus en Aragón. Muchísimas gracias por acompañarnos en Los Intocables. Gracias, Javier, y a todos vosotros. Un saludo. Hasta una próxima ocasión. Don Fernando, ¿qué tiene que decirnos? Pues recordarle al señor Lambán, y además recordarle muy claramente, repito, que hay una sentencia judicial en firme, del juzgado de lo social número 1, la 60 barra 2020, donde en esta sentencia, que entiendo que no la ha leído, puesto que ha dicho esta barbaridad, porque no la ha leído, esta sentencia de Teruel, del juzgado de lo social número 1 de Teruel, la 60 barra 2020, donde va en contra el gobierno, a través de la empresa Fasamed, que es una empresa directamente dependiente del gobierno, va contra el artículo 10 de la Constitución, contra los derechos y libertades fundamentales, en su modalidad de la prevención de riesgos laborales. Hay que explicarle muy bien que en esta sentencia, que usted se la tenía que haber leído, o que jurídicamente se la tenían que haber traducido, cosa que entiendo que a lo mejor usted no puede llegar a comprenderla, es el gobierno de Aragón el que tiene que dictar las normas, como muy bien decía nuestro compañero de la televisión de Aragón, y además hacerlas cumplir para que todos los equipos EPIs, de primera instancia, segunda, tercera, todas las necesidades, todos los respiradores y todo ello, dotarles a los centros de mayores igual que a los hospitales. Por eso existe esta sentencia, señor Lambán, por eso existe esta sentencia, que usted se la tenía que haber leído, que va contra los derechos de los trabajadores de las residencias que existían en Teruel, con lo cual es su responsabilidad. La verdad es que Javier Lambán ha actuado como un irresponsable y estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho el invitado, porque tienen que fijar un protocolo, es la administración la responsable de, por ejemplo, hacer un seguimiento de pruebas PCR a los sociosanitarios, a los trabajadores que están en las residencias, yo aquí sí que pediría más orientación desde el gobierno a las comunidades autónomas sobre este asunto, porque es sumamente complejo y sabemos que tenemos la asignatura pendiente, que lo que nos ha abierto los ojos durante la pandemia es que las residencias de ancianos no pueden seguir funcionando como venían funcionando hasta ahora. Y a mí la situación me parece sumamente grave porque se está alargando en el tiempo y es verdad, dice, es que son los trabajadores, mira qué crack, es que los familiares no están pudiendo visitar a sus ancianos. La mayoría de las residencias están muy controladas las visitas y en muchos casos no puedes ir a verles, con lo cual, lógicamente habrá sido posiblemente un trabajador que encima se sentirá bastante afectado, bastante mal, como para que venga el presidente de una comunidad autónoma a señalarte como el culpable, cuando el culpable es él, de no tener un protocolo claro para hacer estas pruebas PCR. Pero voy un poco más allá, es que las residencias de ancianos, como no pensemos algo pronto, lo que decía de la crisis económica, de los suicidios, es que la depresión es una enfermedad que afecta principalmente a la gente mayor y la gente mayor que no está viendo a sus familiares, que no está pudiendo abrazarles, que están encerrados desde marzo, está llegando el verano y siguen encerrados, esa gente lo está pasando muy mal psicológicamente, también inmovilidad y una serie de cosas y tenemos que pensar, coño, perdón que lo diga tal vez, somos una sociedad moderna, no somos capaces de pensar soluciones para unas personas que lo necesitan. A mí es que el tema de las residencias me parece particularmente dramático. De esta pandemia donde realmente ha habido muertos, muchos muertos, y ha habido una situación tremendamente dura, no me puedo creer que una sociedad en el siglo XXI como la nuestra no seamos capaces de poner una solución sobre la mesa. Y yo un apunte para finalizar un poco lo que yo estaba diciendo al principio, decirle al señor Lambán, prueba de ello, que es el presidente del cuatripartito maldito este, puesto que ya tiene una primera sentencia ya que le condena, que lo que le está acercando es a su jefe de partido, de las múltiples denuncias que se ha puesto por la plataforma de afectados del COVID-19, la Asociación de la Guardia Civil, la Consejería de Enfermería, por veces y por Vox, por múltiples de abogados. ¿Y qué es a dónde se está acercando? Pues al delito de prevaricación, artículo 404, al delito de lesiones imprudentes, artículo 152, y señores, al de homicidio imprudente, en sus dos versiones, grave y leve. Ojo, esto es a lo que se está acercando con este tipo de declaraciones, este indocumentado. Pero fíjate, el tema Alemania anuncia que Aragón entra dentro de las comunidades autónomas que van a hacer un mayor control, y fíjate, a mí me parece que la respuesta de Alemania tiene mucho más sentido que si la comparamos con los británicos. Lo que van a hacer es que los que lleguen de esas regiones les van a hacer prueba PCR. Entonces, a mí me parece, oye, si tienes una alta tasa en una comunidad autónoma, pues nosotros le hacemos una prueba. Y eso es una forma de un Estado que pone medios y recursos sobre la mesa para decir, oiga, usted sí quiere ir a Aragón, vaya, pero cuando vuelva le vamos a hacer una prueba PCR. A mí me parece una solución más o menos inteligente, y no como los otros que dicen, bueno, vamos a confinaros 15 días solo por el mero hecho de que haya sido a España. Pero si tenemos el ejemplo de Madrid, Madrid Ayuso ha traído 22 aviones, si no son 24, 30 o 50 aviones, los que hagan falta, porque no había material suficiente en Madrid. Y este indocumentado se atreve a echar la culpa a los que están dando la cara en primera línea de combate con ancianos e infectados de COVID. Bueno, acuérdate cuando los consejeros de Sanidad, tanto de Valencia como de Extremadura, echaron la culpa a los sanitarios que al irse de fin de semana a ver a sus familias, se contagiaban y luego volvían a los hospitales y transmitían el coronavirus. Aquello fue escandaloso absolutamente. Una ofensa a los que no estaban en primera línea trabajando con los medios que conseguían. Entregándose como se han entregado, arriesgándose. Con bolsas de basura y han ido a trabajar, porque podían haber dicho, yo sin medios me quedo en mi casa porque pongo mi salud. Repito, la sentencia 60-2020 del juzgado de lo social número 1 es importantísima, primero porque es en firme, segundo porque condena ya a un gobierno, a un gobierno a través de la empresa Fasamed, y tercero porque está abriendo la puerta para que tanto el gobierno nacional como los gobiernos autonómicos aprendan de esta elección para que esta posibilidad de lesiones imprudentes, homicidio imprudente y prevaricación, más la posibilidad de delitos que puedan caer, se les pueda imputar. Esa es la diferencia, que este señor Lambán, este indocumentado de señor Lambán, que hace este tipo de declaraciones, lo que yo no entiendo es todavía como no ha dimitido. Yo incido, en las residencias es donde ha habido el drama principal, teníamos esta semana creo que los datos de la Comunidad de Madrid que creo que hablaban de 6.000 muertos en residencias de ancianos, además creo que la primera residencia, o sea, la que está más arriba en número de muertos pública, además está en Las Rozas, donde yo he sido concejal durante 8 años, es decir, estamos hablando de muchas vidas, 6.000 personas, o sea, que han fallecido por culpa del COVID, solo en la Comunidad de Madrid, con lo cual estamos hablando de datos que el gobierno nunca ha sabido explicar, es decir, ¿cuál es el problema de los rebrotes actualmente, del número de contagios? Es que como los datos que manejábamos en su día no eran fiables, no se nos hacía prueba PCR, a los jóvenes estos asintomáticos, tanto se habla ahora, anteriormente a esos no se les hacía prueba, porque hacían pruebas a los que estaban mal e iban ya directamente al hospital. ¿Qué estamos haciendo ahora? Comparar unos datos de rebrotes, cuando hay rastreadores y hay más medios y se pueden hacer pruebas, con unos datos de la situación de marzo, abril, donde realmente solo se hacían pruebas a escasas personas, la mayoría si tenía algún síntoma, decían, no, tú te quedas de baja en tu casa y ponían en la baja COVID-19 sin que nadie haya ido a verte y hacerte ninguna prueba. Con lo cual, el manejo de los datos estadísticos del gobierno, el manejo de los datos en general, ha sido tremendamente malo, tremendamente malo. No sé quién lo decía, creo que era Miguel Sebastián que decía, ¿por qué no han puesto al INE al frente de los datos de COVID para poder explicarlos? Porque están acostumbrados a manejar datos y no estos del gobierno que han tenido que resucitar 2.000 muertos de la noche a la mañana porque no han sabido contar los muertos, que es una vergüenza, que no han sabido contar los muertos. Aquí sabemos, y lo hemos dicho, que cuando se abran los registros civiles veremos a ver, veremos a ver cuáles son los datos reales, porque claro, nos han mentido, pero es que ya está saliendo a través de la prensa extranjera que España es el primer país del mundo en ocultar los muertos. Sí, sí. Estamos por encima de una tasa de 40.000 a 45.000 muertos y ese dato está sobre la mesa. Y aquí se está hablando todavía el gobierno de una cifra muy inferior que pueden rondar los 23.000, 25.000, 30.000 muertos. Cuando realmente la prensa extranjera ya se está hablando acerca de los 40.000 a 45.000 muertos. España, como dato, el primer país del mundo en ocultar los muertos. Pero es que... Registro... Sí, perdona, perdona, sigue. Lo último por decir, los registros civiles están ahí y cuando se abran estos registros civiles, entonces a ver cuál es la cara que se le queda al señor Sánchez y al señor de la coleta. Pero es que hemos ocultado los muertos a nivel numérico porque no hemos sabido contabilizarlos bien y tenemos la duda de las cifras que nos sigue dando el Estado, pero es que hemos ocultado los muertos también a nivel imagen. Yo no es que quisiera ver muertos todos los días en televisión, pero es que apenas ha salido. Y yo, ahora que vienen los famosos rebrotes, creo que la sociedad estaría más concienciada si hubiese visto la dureza de lo que ha ocurrido en nuestro país, si hubiera visto quizás alguna imagen, no digo que estuviera la televisión todos los días poniendo muertos, pero hubiese visto la dureza de lo que hemos vivido, la sociedad igual se lo tomaba de otra forma y no llevarían las mascarillas en la barbilla y llevarían las mascarillas bien puestas. Ha habido manipulación informativa. Han tratado de evitar esa imagen dramática. Han preferido que viéramos la imagen de la España de los alegres balcones aplaudiendo, de qué innovadores hemos sido en el confinamiento, que hemos cocinado bizcochos en nuestro horno o hemos aprendido a hacer gimnasia en casa. No han querido enseñar la realidad y por eso son responsables de la falta de concienciación por parte de la población. La gente no ha visto en hospitales a enfermos intubados con esos respiradores. Un respirador no es que está en la cama tárricamente leyendo un libro con una pequeña mascarilla. Está boca abajo con un tubo que le llega hasta la laringe para poderle oxigenar y pasando todo tipo de penalidades. No han querido enseñarnos eso y la consecuencia es que no hay nivel de concienciación. Claro, yo lo que decía es no teníamos las cifras, las cifras son números, detrás de esos números hay familias, detrás de esas familias hay sufrimiento, gente que no se ha podido despedir. O sea, vamos a decir a todos los españoles, a ver, que yo entiendo que todos tienen derecho a salir de vacaciones, a ver a sus familiares, a ver a sus amigos y a disfrutar. Lo único que hemos vivido una cosa muy dura, hemos pasado muy mal, seguimos con el virus estando en nuestro país, todavía no hay una vacuna, muchos vamos a salir ahora de vacaciones y apelar a la responsabilidad de los ciudadanos porque el virus está ahí, está ahí. Porque otra responsabilidad, el gobierno asumió el mando único en un principio, se encargaron de centralizarlo todo y sin embargo ahora no lo hacen, echan la culpa a las comunidades autónomas. Ahora están de vacaciones. Están de vacaciones y no quieren que les salpigue más alguna posible responsabilidad, quizá penal. Algo que ustedes recordarán a Pablo Iglesias, vicepresidente segundo del gobierno, cuando dijo que asumía plenamente todas las competencias en materia de las residencias de ancianos y cada vez que se le piden explicaciones jamás ha dado un solo dato, no ha visitado ni una sola de esas residencias, no ha dado ninguna información al respecto y ahora parece que echan las responsabilidades a los propios trabajadores de las residencias. Por cierto, que a Pablo Iglesias ese tema se le puede complicar como se le están complicando todos. Del caso Dina tiene que dar muchas explicaciones de irregularidades, pero ¿se acuerdan ustedes del abogado que despidieron en Podemos porque denunció irregularidades contables y entonces le despidieron acusándole de acoso sexual? Bien, pues los tribunales han demostrado que de acoso sexual nada, ese tema ha quedado desestimado y el abogado despedido ha reafirmado ante los tribunales sus acusaciones de manejos extraños contables en Podemos. Una pausa y les contamos. España no va a tener como mucho más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría a usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va a la vida. Que le va a su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón medicosanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la aceleración de eventos de este tipo. Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a la vida! ¡Estefanía! ¡Estefanía! ¡Gritad Estefanía! ¡Ay, nada de qué preocuparse! Estamos muy tranquilos. ¿Vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4 pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir colabora con nosotros y lucharemos por ti. ¡Gritad Estefanía! ¡Gritad Estefanía! La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado Colacel Antiox España ha sido arruinada por políticos sin escrúpulos y medios de comunicación vendidos al poder. Es la hora de defender nuestra nación porque la verdadera libertad consiste en estar bien informado hazte miembro del Club Patriótico del Distrito. Dependiendo del nivel podrás tener acceso a contenidos exclusivos y conocer a nuestros presentadores y colaboradores. Y por último podrás convertirte en un auténtico contergurio de los intocables y acompañarnos en nuestra comida semestral de amigos nosotros invitados. Únete al Club Patriótico del Distrito la televisión de la resistencia en patreon.com barra distrito tv o llamando al 913-719-167 Un estilo de vida saludable la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón protege tu salud Divecol Forte de Mundo Natural y la ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Estamos en un estado democrático o estamos en una apacitocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Recuerden que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Las arrugas superficiales, la flaccidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento. Un proceso que se acelera a partir de los 40 años al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colágeno Antiox, de mundo natural, es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes, además de vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de las proteínas de relleno de la piel, como son el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de colágeno Antiox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Confíe en colágeno Antiox mucho más que colágeno de venta en tiendas especializadas en el teléfono 91446000 y en su página web parafarmaciamundonatural.es. Las cosas se complican para Pablo Iglesias. A las implicaciones que pueda tener en el caso Dina, viene a sumarse ahora que la justicia ha dado la razón a José Manuel Calvente, el abogado que fue despedido de Podemos por denunciar irregularidades y al que los dirigentes del partido acusaron de acoso sexual. Esa querella por acoso ha sido desestimada y Calvente ha ratificado su denuncia por los manejos en la formación, que son pagos sin partidas presupuestarias, adjudicaciones anteriores a las licitaciones, un fondo que operaba como una caja B ajeno al control tributario y empresas pantalla. Por cierto, que Podemos lleva un año y medio desde 2018 ocultando sus cuentas y sin actualizar el portal de transparencia. Además, antes de que la causa se judicializara, denunció la relación poco profesional de la abogada Marta Flor con el fiscal Ignacio Estampa o el trato que Irene Montero daba a su escolta, a la que utilizaba como asistenta. Es decir, que parece ser que los problemas se le multiplican a Pablo Iglesias. Don Fernando, ¿qué le parece? Pues bueno, evidentemente aquí se le están amontonando, yo diría, más luego lo que pueda pasar. Teníamos el ejemplo del caso de Iglesias con Dina Busselham y evidentemente ahí había delitos de daño, de revelación de secretos, de obstrucción a la justicia, de fraude procesal y precisamente al fiscal se le podía haber achacado también otro de revelación de secretos. Pero es que ahora también vemos como dentro de Podemos, o sea dentro de lo que es su casa realmente, porque ahí es el que manda él, el señor Pablo Iglesias, pues bueno, prácticamente es más de lo mismo. O sea, si con Dina Busselham, con Marta Flor y con este señor Calvente, que era parte del gabinete jurídico que dependía directamente de Marta Flor. El señor Calvente, por lo visto, fue a sus jefes a decir, oye, que aquí hay irregularidades, a advertirles. Y ante eso empezaron a sospechar de él. Claro, totalmente. Entonces, claro, le intentan primero involucrar en un delito, bueno, que es inexistente. O sea, que es que, bueno, dentro de su imaginario político, pues bueno, que, pues prácticamente, pues que pueden haber dicho, pues que había acosado a una, a una, pero bueno, eso es algo... Buscaron lo más grave que se le ocurrió para despedirle. Para ellos, para ellos, claro. Y harás algo difícil de demostrar y tal, vale, le despedimos porque es un acosador, ¿no? Claro, claro. Pero, claro, ¿qué es lo que ha pasado? Pues que no se puede demostrar porque, lógicamente, sería mentira. Pero, ¿qué es lo que, las pruebas que está dando el señor Calvente? Lógicamente, no se puede apuntar directamente al señor Pablo Iglesias, indirectamente, sí. Porque, evidentemente, en el partido habrá un gerente. Y como toda sociedad, y los partidos son una sociedad, pues directamente... Pero, claro, evidentemente, este gerente dependerá del señor Pablo Iglesias y su señora, señorita o lo siguiente, ¿no? Que sea. Entonces, claro, evidentemente, este gerente es el que tiene el deber de cuidar estas cuentas y de llevar todo el hecho del partido. Pero, claro, yo, por lo que tengo conocimiento del señor Calvente, pues ya se podrían empezar, se podría empezar ya a vislumbrar una posibilidad de que haya una serie de delitos, como, por ejemplo, el de administración desleal, porque las cuentas no cuadran. O sea, en este momento está diciendo que han metido mano. O sea, entramos dentro del delito del artículo 252 de nuestro Código Penal, que es el de administración desleal, que directamente iría contra el gerente, pero también iría directamente contra el señor Pablo Iglesias, que presuntamente sería el que habría metido la mano. Pero es que volvemos aquí a entender, por las pruebas que van saliendo, que también habría un delito societario en diferentes modalidades, que también habría que estudiar. O sea, que esto no es baladí. Esto no es ninguna tontería. También del archiconocido por todos nosotros, que es la financiación irregular que ha tenido Podemos de la narcodictadura de Venezuela y de los terroristas de Irán. Entonces, claro, nos encontramos que todo esto es un bluff. Bueno, y a través también tenemos la otra parte, a través de Neurona, del dinero que le ha llegado a Neurona, del señor Monedero, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, todo esto huele a podrido, es una asquerosidad y prueba de ello que el primero que tenemos por delante es al señor Pablo Iglesias. Lógicamente no podría ser de otra manera. A mí me hace gracia porque Pedro Sánchez decía que no podía dormir si Pablo Iglesias estaba en el gobierno y yo creo que Pablo Iglesias tampoco puede dormir con todos los casos y historias que tiene abiertas ahora mismo. Porque este señor venía aquí a regenerar la democracia y a regenerar la política y tenemos la financiación un poco bastante turbia. No, no, ilegal. Tenemos este caso de que… Está prohibido por la ley en España que esté financiado por un narcoestado y por un estado terrorista, como es el estado de Irán. Es que está prohibido, prohibido. Lo de ese señor que venía a regenerar la democracia y tenemos la financiación turbia. Venía a defender a las mujeres y tenemos el ejemplo claro de machismo en el caso de Dina Busselham. Al final no sé cuánto es capaz de aguantar este hombre en la vicepresidencia del gobierno porque a mí lo que me preocupa ahora es que este señor está en el CNI, este señor está en la vicepresidencia del gobierno, está en una institución importante del estado, vamos, el gobierno de España y la verdad es que su hoja de ruta, o sea, su pasado no es bastante bueno. Y además, esto que dice que se ha convertido Podemos en un partido autoritario, bueno, no hace falta que vaya alguien a decírselo a un juez, lo hemos visto todos, hemos visto cómo ha decapitado uno a uno a todos los que le han hecho sombra dentro de Podemos. Es decir, eso que nació del espíritu, del 15M, de las calles de Madrid, de un movimiento transversal y tal, nada, esto es el partido del señor Iglesias, que ahora tiene su consorte la señora Montero y hacen lo que les da la gana y ya no engañan a nadie. Hemos visto en las elecciones en Galicia, como Podemos ha desaparecido del parlamento gallego, creo que el populismo de izquierdas en España tiene un futuro bastante negro y creo que las bases de Podemos están ya bastante cansadas con el señor Iglesias porque es muy evidente esa forma de gestionar para esos que defendían otro tipo de política, pues no, han caído en los mismos fallos de los partidos tradicionales y ahora mismo lo que funciona en Podemos es la política digital de señalar lo que Pablo Iglesias quiere es lo que se hace, única y exclusivamente. Y a mí ese personaje que sinceramente es el que peor me cae de este gobierno porque no acepto este tipo de política populista, que esté en el poder me preocupa. Y ya digo, señores de Podemos, creo que os equivocáis manteniendo a este hombre al frente del partido. Pero es que además nos estamos dejando más casos, yo siento decirlo, claro, don Cristiano, usted decía que cómo va a poder dormir, vamos, yo si tuviera encima financiación ilegal, el tema de Dina Busselham, el tema del partido político que volvemos a repetir que es que podemos entrar dentro de delitos graves, de delito societario, administración desleal, etcétera, etcétera. Pero es que, bueno, tenemos hasta la compra de su casoplón, bueno, y la compra de la sede. O sea, es que Paloma Pérez, Martín Turrión, resulta que es su tía. Y se lleva una comisión de 76.000 euros, de 76.000 euros, que a saber dónde habrá acabado esa comisión y qué habrán hecho con ella. Pero es que, bueno, esto parece de culebrón venezolano o de serie de venezolano. Pero es que primero compra una sede que es enorme, que no la necesitan, reconocido por los miembros del partido, luego licitan una obra de 500, 600.000, que se convierte rápidamente en un millón, dos millones y medio de euros. Oye, hay que tener sede para gastarse dos millones y medio de euros en una macro sede. Y luego este señor, bueno, es que cobra, evidentemente, la señora Paloma Pérez Martín Turrión, evidentemente Martín Turrión no suena a todos, su tía, se llama su tía, o sea, no la tía, sino su tía, no la tía de Marta de Lefilemont, sino su tía, 76.000. Pero es que encima viene el casoplón. Y en el casoplón resulta que aparece su tía, no la tía, su tía, Paloma Pérez Martínez Turrión. Qué curioso, aquí se lo come y se lo bebe el señor de la coleta, la señorita, señora, o lo siguiente del señor de la coleta, y su tía. Y bueno, y luego, lo sabemos por el señor Calvente, que muy bien está apuntando, como hasta el señor Rafa Mayoral, que yo creo que estaba ahí para trincar, porque a este tío no se le conoce absolutamente nada, nada, ni sabemos lo que ha hecho, pues era el que manejaba las nóminas, y era el que manejaba absolutamente la contratación del partido a dedo, que eso también se tenía que haber licitado, que eso también se tenía que haber licitado, a dedo. Con lo cual, aquí nos encontramos, si este señor venía a salvarnos, vamos, Dios nos coja confesados, Dios nos coja confesados. Pero es que lo que yo no sé todavía, cómo está este señor en el gobierno, si el problema es del gobierno socialcomunista que tenemos, porque es que este señor tendría que estar en su casa en este momento, y yo vuelvo a repetir, señor Pablo Iglesias, señor Pablo Iglesias, vete y cierra la puerta, que te vamos a acompañar. No, pero además, este señor que dices tenía que estar en su casa, realmente cada vez que sale un caso, si no os dais cuenta, se oculta, se oculta, uno lleva pocas apariciones en prensa. Sí, con lo que le gusta salir en televisión, de repente cada vez que hay un marrón, desaparece. Claro, y no contestan, evita las comparecencias parlamentarias para dar explicaciones del caso Dina, y ahí lo que me chirría un poco es, primero, en el caso Dina, el papel de la Fiscalía Anticorrupción, porque el papel de la Fiscalía ha jugado bastante a favor de los intereses de Podemos, y me chirría también que el PSOE dé espaldarazo parlamentario a este tipo de gente. Oiga, si tienen que dar explicaciones de su partido, no manchen al Partido Socialista. Yo soy Pedro Sánchez, y digo, hola, señor Iglesias, salga a la palestra y explique. Que cada Pablo aguante sobrela, claro. No soy amigo de la Fiscalía, evidentemente, porque evidentemente tenía... Yo la respeto, pero es de este caso... Pero bueno, no tengo más remedio que respetarla por mi formación. No tengo más remedio que respetarla. Hasta ahí puedo leer, ¿no? A fin de la cita. Pero claro, el ejemplo de la Fiscalía tiene un hombre, que es el señor Estampa. Vuelvo a repetir, revelación de secretos. Le puede ser imputado por revelación de secretos. O sea, que yo lo centraría perfectamente en el señor Estampa. Porque, bueno, en fin, decir que la Fiscalía entera estaba de acuerdo con este señor, yo creo que es darle demasiada importancia a este señor. Porque la Fiscalía es algo más que este sinvergüenza. Sí, pero tú, tu opinión, porque yo mi opinión es que al final Pablo Iglesias acabará superando todo esto y buscará una salida porque ya tiene tantos flancos abiertos, pero al final no cae. Y somos muchos los que nos gustaría ver a Podemos fuera del gobierno de España y hacer posible Pablo Iglesias que fuera el primero que saliera y cerrara la puerta como decías anteriormente. Porque yo no quiero el populismo en el poder y considero y desde que he empezado esa pandemia y lo he repetido una y otra vez que había falto un gran acuerdo de Partido Popular, Partido Socialista y Ciudadanos y que trazaron una hoja de ruta común, un plan sobre la mesa de qué vamos a hacer en los próximos años y ese acuerdo que yo le digo tiene estabilidad parlamentaria en número de diputados y no en la situación que estamos ahora que tenemos que ir contando uno a uno los diputados porque tienes que darle algo al PNV, porque tienes que darle algo a Esquerra, porque tienes que darle algo a Terebel Existe, porque tienes que darle algo al que sea de turno. Entonces, nosotros necesitamos estabilidad para poder luego ir a Europa con una buena tarjeta de presentación. Ahora mismo Pedro Sánchez va a Europa y su tarjeta de presentación es que duerme con el comunista de Pablo Iglesias al lado. Entonces, señores, esto no es una buena tarjeta de presentación cuando Europa combate el populismo. Ángela Merkel combate el populismo. Todos luchamos contra el populismo. Entonces, señores de PSOE, abrid los ojos que vuestros compañeros de viaje no son un trigo limpio. No, pero es que aquí ya hemos relatado absolutamente las vergüenzas del señor Pablo Iglesias con todo esto, la compra del chalet, la compra de la sede, el tema de Dina Busselham. Seguimos con el tema que más el señor Calvente seguramente nos deleitará con más cosas que vayan a salir, como han sido las adjudicaciones a dedo y tal. Pero es que el señor Echenique también ha contratado ilegalmente a su asistente. Es que la señorita Irene Montero, bueno, señora, señorita, o lo siguiente de Irene Montero, ha contratado ilegalmente a su escolta. Pero estos señores, ¿qué han hecho? ¿Qué han hecho para estar ahí? O sea, es que nosotros nos podemos permitir en este momento de zozobra sanitaria, política y económica que estos indocumentados estén ahí. Es que ya no lo centro solamente en Pablo Iglesias y en Podemos. Es que está el señor Echenique, es que está el señor Irene Montero, es que está el señor Rafa Mayoral. Es que, es que, y no sabemos todavía la mitad. Ojalá, ojalá, yo evidentemente le felicito al compañero Calvente porque evidentemente está tirando de la manta y le diría, tira de la manta porque queremos saber más cosas. A mí lo que me sorprende es que los propios militantes de Podemos, sus seguidores, sus adeptos, sus votantes, no vean escandalizados qué manejos están haciendo en la cúpula y que digan, nosotros queremos un partido limpio y honesto que defienda su ideario con el que podemos no coincidir, pero me imagino que estarán buscando algo de seriedad en la dirección que censuren a su dirigente principal, ¿no? Yo creo que dentro de las bases del partido sí están empezando a verlo con bastante más claridad. De ahí a que eso cale y llegue al electorado, pues todos estos casos bien explicados, pues oye, si el electorado lo ve, pero creo que les va a pasar factura política. Ya les está pasando factura política. Yo creo que desde el chalé de Galapagar, un antes y un después, desde el chalé de Galapagar, yo lo siento mucho. Es el primer escándalo que pone en cuestión a tu líder, ¿no? ¿Qué? El primer escándalo que pone en cuestión a tu líder, siendo tu militante, un seguidor, es toda la vida hablando de la clase obrera, diciendo que nunca me iría de mi pisito de Vallecas y a la primera de cambio en que puedo, un caso pronto, pero es que no una casa, mejor no, una mansión enorme, venga, Galapagar, yo creo que llama mucho la atención. Y se creyó, Pablo Iglesias, que con la consulta a las bases está el problema solucionado, pero es que hay mucho votante que no están inscritos en Podemos que no entendía, no entendía el gesto. la participación fue mínima. Ese fue el principio del fin. No, y la pregunta estaba manipulada y tal, pero eso fue el principio del fin de Podemos y ahora mismo, cuando dentro del gobierno, está cayendo. Congreso a la Búlgara, que lo inventaron precisamente el Partido Comunista Búlgaro. O sea, bien se lo conoce el señor Iglesias haciendo esa consulta. No, pero aparte ha habido también denuncias de irregularidades en el voto telemático que manejaba Echenique, te lo he entendido. Claro, es que aquí por donde entran ellos es que no queda nada. O sea, es que vamos, los cuatro jinetes del apocalipsis a su lado son santos varones. O sea, esto es tremendo. Aquí lo que nos encontramos, hablábamos de financiación ilegal, de que han metido mano en la caja, que han comprado, que las comisiones, 76.000 euros en comisiones para la señora tía del Pablo Iglesias. Pero vamos a ver, yo la pregunta, que muy bien estabas haciendo, es ¿qué opina el militante de Podemos? Pues yo creo que el militante de Podemos es tan culpable como estos señores, porque sabían que la financiación de su partido venía precisamente de Venezuela y de Irán. Y no han dicho nada y han tirado para adelante, pensando que esto era jauja y que aquí pues valía todo. Pues no, señores, no vale todo, porque este señor es un delincuente presunto. Un delincuente presunto. Aquí lo que vamos a ver es, todos sabemos que el gobierno de coalición acabará tarde o temprano con una tradición, o del PSOE a Podemos, o del Podemos al PSOE. Y eso es la historia de la izquierda comunista y al final ocurrirá, y yo creo que el señor Iglesias intentará hacer un discurso de que el PSOE se vende a los poderes fácticos y a los ricos, y ellos son los que defienden a la clase obrera. Pero no va a colar, porque ahora mismo en la pandemia ha intentado, fíjate, de forma vil, en una situación tan difícil como la que estábamos viviendo, vender que ellos eran los que defendían los intereses dentro del Consejo de Ministros, porque hemos visto Consejos de Ministros que se han peleado entre ellos y que han estado discutiendo y que hasta altas horas de la noche no teníamos los decretos porque estaban ahí peleando, y hemos visto que electoralmente no le ha dado ningún tipo de rédito a Pablo Iglesias ese tipo de sobreactuación de querer salir ahí a decir que las residencias de ancianos eran su responsabilidad, que él se iba a preocupar de los derechos sociales, de la gente, entonces, al final electoralmente no ha tenido ningún tipo de rédito, entonces, o podemos cambiar de estrategia o podemos estar condenados a desaparecer, y esa desaparición es buena para los españoles. Pero Podemos no va a romper con el gobierno, Podemos solamente saldrá del gobierno si es expulsado por Pedro Sánchez. Pablo Iglesias y los suyos no quieren renunciar al poder, va a ser imposible, y por mucho que se diga, ahora con los ajustes impuestos por Europa no podrán asumir que la agenda social no es... No, 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 buscarán cualquier excusa para no soltar la poltrona, solamente abandonarán el Consejo de Ministros si Pedro Sánchez decidiera hacer una crisis de gobierno, prescindir de Podemos y abrir la mano a otro tipo de gobierno como el que has mencionado tú antes, pero en ningún caso se van a ir ellos. Lo que pasa es que yo creo que aquí tendríamos que hacernos la pregunta a la sociedad civil española. Nosotros necesitamos a un individuo que se declara heredero del comunismo en este momento, o sea, si ha habido un virus, ha habido un virus en el mundo, ese es el comunismo que ha tenido 76 millones de muertos en todo el mundo, en todo el mundo, y este señor se ha declarado en el Congreso heredero del comunismo. La sociedad civil española en este momento tan trágico que tenemos, porque trágico socialmente como nos ha pasado con el tema de la pandemia y trágico económicamente como el que nos va a venir, que esté ahí, es que tenemos que expulsarle a este señor ni este partido ni este tipo de gente. El plan Marshall que para la reconstrucción de Europa se hizo justamente para combatir el comunismo. Claro, efectivamente. Era el enemigo que teníamos y ahora lo equipara en el plan de reconstrucción. Pues Europa sería la que puede abrirle un poco los ojos al señor Sánchez de decir, cambie usted de compañero de viaje si es que usted no se da cuenta por su salud. Abrirle los ojos aunque sea con pinzas a la fuerza. Porque voluntariamente tampoco parece quererlos abrir. Europa ha sido un poder ahora mismo de negociación y de presión sobre nosotros y yo creo que la vía Europa va a preferir a los comunistas fuera, al populismo fuera y eso puede ser la ruptura del gobierno de coalición. Lo que no sé si Pedro Sánchez convocaría elecciones o tendría altura de miras como para buscar un gran acuerdo de Estado con el Partido Popular. O hablaría con el PNV, Esquerra Republicana, E.H. Bildu y los que hiciera falta para seguir flotando en esa tabla Frankenstein en la que sigue surfeando. Seguiría gobernando por decreto ley que es muy aficionado a sacar leyes ilegales, leyes ilegales, una ley de la memoria histórica. Alarma, emergencia o lo que fuera necesario. Claro, encubrir el Estado, nuestro artículo del Estado de Alarma con un Estado de Excepción. Claro, con un Estado de Excepción. En fin, don Fernando Martínez Dalmao, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a todos vosotros. Gracias, Cristiano Brown, por habernos acompañado. Un placer, muchísimas gracias. Gracias también a todos ustedes por estar con nosotros. No se vayan, sigan con nosotros, sigan con nuestra programación. Si se van de vacaciones, cuidado con la carretera y que en todo caso que disfruten de un fantástico fin de semana. Mantengan la prudencia que el coronavirus sigue ahí fuera. Ya saben, mascarilla, higiene de manos, procuren evitar el contacto personal, eviten las aglomeraciones, pasenselo bien, no pasen mucho calor, que ya saben que nosotros les esperamos el próximo lunes aquí, en Los Intocables. España no va a tener como mucho más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría a usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va a la vida, que le va a su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón médico-sanitaria y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la aceleración de eventos de este tipo. coronavirus denunciamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir todos! ¡Estefanía! ¡Estefanía! ¡Grita de Estefanía! No hay nada de qué preocuparse. Estamos muy tranquilos. ¿Vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4 pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir colabora con nosotros y lucharemos por ti. ¡Gracias! ¡Gracias!